¡Suscríbete! ¡Ahora te toca a vos! ¡Ahora te toca a vos! ¡No te rías! ¡Te toca a vos! ¡Gilgado Moreira! ¡Legos años! ¡Cómo les va, buen tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Edgado, querido? El otro día muy gracioso, me llama... Paso así, la televisión, ti, 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 ti... Volver. El señor Montaña Rusa, el padre de... Abonado. Viste mucha televisión. Todo y más de malo, de señor, de padre, de amante, de novio, de galán. Galán. Sí, también. Digamos, es fuerte ver eso, ¿eh? Digamos, sobre todo, viste, ahora que te están mandando permanentemente... ...por las redes y verte con 25, 30 años menos... No, porque estás muy bien, ¿eh? Es un tema. Lo bueno es ver eso, después mirarse y decir... ¡Estoy muy bien! Sí, hemos crecido de acá, tenemos experiencias... Bueno, eso es verdad, de verdad. Usted tiene buena vejez. Sí, bueno, digamos, me cuido, ¿eh? No, no, yo me cuido. Yo cuando llegué a los 50, decidí empezar a cuidarme. Como que dije, bueno, hasta acá hice un zafarrancho, a partir de acá voy a empezar a hacer... ¿A qué zafarrancho te referís? ¿Qué hacías antes de eso? De todo lo que a vos se te ocurra y un poquito más. ¡Pero cómo no te conocía antes, Edgardo! ¿Cómo te cuidás ahora? Y ahora, mirá, por ejemplo, yo dejé de fumar. Ah, bueno. Fumaba bastante. Dejé de tomar alcohol. También tomaba bastante. Digamos, empecé a hacer ejercicio diariamente. Muy bien. Y nada, pero ya con esas dos cosas, el cigarrillo y el alcohol, es impresionante lo que te cambia todo. El cambio. Todo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Te sentiste mal? ¿Estuviste en un momento? No, dijo que a los 50. No, dije, cuando llegué a los 50, dije, llegó el momento, porque dije, bueno, yo, diámonos, espero vivir unos cuantos años más. Claro, señor. Pero este ritmo no llegó. Claro. Dije, si sigo así, no voy a llegar. Fuerte, fuerte, pero no. Si sigo así, no voy a llegar. Exacto. Y me dio resultado. Me dio realmente. Bueno, están haciendo una obra maravillosa. Laura y yo la fuimos a ver, y me ya tenés que ir a verla. Me voy a ver. Un enemigo del pueblo. Digan dónde están, a qué hora. Bueno, estamos en el Multitavariz, en Corrientes, 831, de miércoles a domingo, a las 20.15. 20.15. Y 19.30, los sábados, en las dos funciones, 19.30 y 22. Y el domingo 19.30. Y el domingo 19.30. Yo fui con Juan Leirado y con Raúl Rizó. Es una obra, primero, muy premiada. Cuando yo vi el autor de la obra, que es noruego, que se murió en 1906, es una obra tan actual, tan actual que te da miedo. Igual te digo que está muy bien adaptada, como dijiste vos al guión. Yo lo único que digo que mi marido es de ir al teatro, pero no lo convenzó mucho. Entonces, la primera escena está Viviana. Le encantó, porque no les voy a contar, que una actriz de aquella dice, ah, bueno, acá estamos hablando de un buen teatro. Y ella se sentó así. Y me lo dijo, decíselo. Así que, bueno, y además esta Viviana está casada con un amigo nuestro de toda la vida. Nunca pudo ser lo nuestro, pero bueno, ahora vamos a ver. Anoten, anoten, lleva como el quinto. Va a tener una biblia de todo. Carly, comentaste que está por ahí, que lo vamos a hacer. Ahí estamos mostrando este... Cuenten cómo les llega la obra, lo que les produjo, la satisfacción de hacerla, porque además de estar talentosamente interpretada, tiene un gran guión, una gran dirección. Todos son protagonistas. Sí, todos los personajes tienen su momento y hacen un recorrido, ¿no? Desde el principio hasta el final, donde no vamos a spoilear, pero donde todos los personajes se van transformando y el público lo va como viviendo eso. Me parece que eso y un montón de cosas, obviamente el texto, que es la gran base de lo que estamos haciendo, porque es fundamental. Ese libro es como... Esa mágica que cuando lo agarrás decís, ah, bueno, esto, acá hay de todo para hacer. De todo. Y con la dirección, la adaptación, bueno, los compañeros. ¿Quiénes son los personajes? Es genial. La dirección es de Lisandro Fix, que también lo adaptó. Piensen que es un libro escrito en 1800. En Noruega, una cosa totalmente lejana, una situación social, económica, política, o sea, totalmente lejano a nosotros. Y bueno, Lisandro, muy hábilmente y con mucho ingenio y talento, adapta y bueno, hace esto, ¿no? Que lo trae a Buenos Aires, a un pueblo con el mismo conflicto, se respeta obviamente el guión central y el conflicto. Y bueno, ahí aparecen estos personajes, que está la familia y el dueño, él es el dueño del periódico del pueblo. Mira, yo creo que, perdóname, digamos, la obra de Ibsen atraviesa todo el tiempo y el espacio porque en realidad hace foco en las conductas humanas y en cada sociedad hay seres humanos reconocibles y que además detentan el poder como estos que están ahí. No solamente socialmente, sino adentro de la familia. Entonces, la gente inevitablemente se identifica o rechaza o, digamos, aplaude eso que ve y que le resulta familiar. No está lejano, es absolutamente cercano. Y muy bien interpretada y además no es que salís con una angustia y una amargura, no. Es una obra de teatro, que salís llena como diciendo, bien, garpé esta entrada, pero se la vi teatro. La gente nos dice, vi teatro. Exactamente. Y se divierte. La gente se divierte mucho. Y se divierten. Porque por más que es una realidad que vos decís, se puede compartir y se puede leer. Es lo que estamos viviendo, vos decís, ay, no, ese dramón, no, no. Tenés un... No es un bajón. No, 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 es una obra maravillosa. La parte que está en la asamblea es maravillosa. No me cuenten. No, no dije nada de la asamblea. Pero lo que hay que decir es que el público participa. Es el momento... El público está metido adentro de la obra. Muy bien. Maravilloso. Es el momento de oro de la obra y nosotros lo esperamos así. No, es genial. Porque cada noche, imagínate, sin spoilearte, pero cada noche sucede algo nuevo. Te voy a decir dos cosas sin spoilear, como dice ella. Como dicen mis hijos. En algún momento se agarraron las trompadas en el hall del teatro. Ah, sí. No. Ah, qué maravilloso. Sí, esto ocurrió. Y hubo una situación. Wow. Después la gente, por momentos... No, no te voy a decir. ¿Vos qué hacés en ese momento? Te lo cuentan, ¿no? No, no va a estar la voz sin interpretación. No, pero ya. ¿Cómo? No, no, la salida del teatro. En el hall. No, en el público. 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 Se ponen de un lado del otro. Se ponen de un lado del otro. Exacto. Entonces, de repente se produce y se produjo un enfrentamiento grande. Ay, qué divertido. Después la gente se emociona mucho también. Mucho. Hay una cosa que es muy peculiar en esa escena en particular, que yo no la viví nunca en teatro y mirá que llevo mucho, mucho, mucho teatro encima. Y es lo siguiente. El público, hay momentos donde, digamos, se identifica, participa, levanta la mano, dice y está metido adentro de lo que está pasando. Y en determinado momento se distancia y se ríe porque se siente que, ahí se dio cuenta de que está metido adentro de una ficción. Claro, claro. Entra y sale. La gente, claro, entra en el juego teatral. Sí. Muy bien. Sabe cuando empieza y cuando termina, ¿no? Entonces son actores. Sí, no, no. Pasan a ser actores. Es maravilloso. Acá tengo un mensajito para vos. A Rosa Viviana que la recordamos con tanto amor desde chiquitita. Ah, claro. Dice, es un amor, siempre contesta en Instagram. Qué tema es. Es verdad. Es de las redes, ¿no? ¿Cómo manejan eso de las redes? Porque a nosotros nos cuesta, ¿no sabés? Cuesta, pero bueno, este... Ella es especial. Es eso, bueno. Ah, ah. O sea, tenés que... No, no, yo aprendo de mis hijos y en realidad el otro día una amiga me decía, no tenés que contestar todos los mensajes, ¿no? Como que yo siento que es parte de... La obligación. Claro, que hay como un deber moral, porque es una devolución. Es educación. Nosotros hasta en la educación decimos, me llamó, me escribió el contexto. Te tengo que contestar. No es así. No, y es una forma de devolver el cariño y el amor, porque la gente te sigue en Instagram, te tiene buena onda, va a verte al teatro. ¿Contestás lo bueno y lo malo? Sí. Bien. Sí, igual lo malo, acepto obviamente las críticas. Lo que no tolero bajo ningún punto de vista es la falta de respeto. La falta de respeto. Entonces ahí... Porque acá está muy al borde. Y acá lo que pasa es que como no tienen cara, ¿viste? Claro. No cara porque sean cara dura. Estoy diciendo que no tienen. Y eso es lo que más me molesta. Claro. El anonimato. La impunidad del anonimato. En cambio, vos sí te conocen. Claro. Eso. Vos sí te conocen. Y yo puedo decirlo, uno con nombre y apellido, respeto que opines distinto. Ahora, este... O sea, cuando pasas... La copa me dice, ¿sos una estúpida? La verdad, no. No, lo queo. Qué lindo volver a ver a Viviana. Le mando un beso enorme. Me acuerdo de ella en chiquititas. La eterna Gaby dice, ¡está igual! ¡Ay, gracias! Bueno, ¿y vos? ¿Familia? ¿Hijos? Yo tengo muchos hijos. O sea, que pasaste por muchas mujeres. Eso fue una parte... De los antes de los 50. De los antes de los 50. Cuente, cuente. Yo te voy a explicar. A ver. Cuente. Qué lastima que no está Patito porque coincidiría con... Yo no sé quién es Patito. Pato Galván. Pato Galván que conduce el programa con nosotros. Bueno. Mirá, yo tengo hijos biológicos. Tengo dos de un primer matrimonio. Tienen 40 y 39. Ya tengo dos nietos. Qué parácter. Después de otro matrimonio tengo de 28 y de 22. Y después tengo el hijo y la hija de mi mujer que tienen 36 y 29. Y también tengo una nieta de ahí. O sea que tengo... Ah, está tan divertido. Seis, sí. Tenés la fiesta en tu casa. Fiesta en tu casa todos los días. Sí, lo que pasa es que yo tengo una fórmula. Digamos, que se la puedo dar de manera gratuita a todos. A ver. Para relacionarme bien con los hijos, yo me relaciono con cada uno de manera individual. No de manera grupal. No lo juntás. No. Claro. Bien. Me relaciono con cada uno. Entonces, después si entre ellos tienen problemas, es un problema de ellos. Claro. Pero, pero, y yo no, digamos, no estoy escuchando si me dicen, no, se relacionan conmigo, que necesitas, que querés, yo estoy. Y a mí me ha resultado maravilloso. Sí, imagínate que son de distintas madres, distintas familias. Bueno, pero tienen el mismo padre. No, en el caso de las dos de mi mujer, tampoco. Esa última. Dejad de preguntar. Ya de tuyos, los míos y los nuestros. Pero vamos a ver una cosa, Viviana. ¿Proyectos? No, espera, ¿qué proyectos? ¿Cómo conocés a Carlitos Mentasti? Y Carlitos Mentasti está ahí y va a tener que entrar ahora porque nosotros lo conocemos a Carlitos cuando teníamos 17 años. Vení acá, acentate. Vení acá, acentate. Acentate. En la taja penales, ataja penales. El hijo de Mentasti, escúchame, tiene una hermana de Rosana, hermana de Pucha, el hijo de Nelly. Ahí está. No, no, conocen toda la familia. No, no. Nosotros tenemos años. Pero fue tres años, ¿no? Que hicimos Las Tres Marías, teatro. Lo que pasa es que después hicimos Las Tres Marías tres años. Con teatro, vacaciones, convierno, pobre. Lo que se va a conocer. Conocimos en la familia, mi amor. En el 77, en la película de Tío Disparate. Exactamente. Pero después crecimos y después nos volvimos a encontrar ya maduros, ya más asentados, sin ningún tipo de peligro, así. Bueno, no, no. Asentados, de alguna manera de decir. Ustedes saben que nosotros desde la época del Tío Disparate hicimos cosas en televisión, pero cuando empezaron Las Tres Marías, no solamente la tele hacías, era el teatro, las vacaciones de invierno, teníamos Gira Rosario, el merchandise. Todo, todo, todo. Teníamos hasta la revista. La revista. El castigo, las canciones y todo. ¿Cómo nos hacían laburar ese tipo? El álbum de figuritas, ¿no tenías? Sí, claro. Ah, qué vistas, figuritas, todo. Bueno, ¿cómo se conocen? Nos conocimos en un desfile, en un evento. ¿Vos desfilabas? No, no, yo fui a un evento. Pero contá la verdad cómo fue. ¡Ah! ¡Ah! Perdón, mentiritas. Porque fue muy divertido. Yo estaba, justo había terminado una relación, y me invitan a un evento, y yo, la verdad, hasta la altura de mi vida odio los eventos, no quiero ir, pero como estaba en una cuadra de casa, y una chica amiga, que era la prensa, me invita a un desfile. Entonces digo, bueno, mirá, yo voy, me hago la foto y me voy, porque no me voy a dar un desfile. Entonces, me ponen a hacer la foto, y me dicen, dale, dame la foto, bueno, te junto a una actriz. Y me ponen a ella, y sale la foto, y yo le doy un beso a cada uno y me voy, y no se ve ni quién era. ¿Mira, miraste? No, ni me di cuenta, porque me sacaron la foto. Y cuando llego a casa, veo la foto, y la llamo, digo, ¿quién es? Me encanta. ¡Qué buena! ¡Qué tarado! ¿Cómo lo...? Y entonces ahí empecé, bueno, a trabajar tipo producción. Yo la producción. Empecé por acá, por allá, ella estaba con Campanella, que tenía... Estábamos haciendo teatro. ...para que les ama. Bueno, entonces también toda una estrategia para pasarla a buscar y nos conocimos. ¿Y a vos te pasó lo mismo? Sí, porque también fui a un desfile, motivada por mi hija, porque ella quería ir, nunca había ido. Le digo, bueno, vamos, te acompaño al evento, y pasó esto, ¿no? Analia nos pone una foto, y me digo, no sé quién es. Y le digo, ¡ay, no sabés quién es! ¿Cómo no sabés quién es? Bueno, no sé, no, no. ¿Vos a quién viene? Te conviene, te conviene. Y Analia es la madrina, supongo. Analia es la madrina, claro. Y bueno, y al otro día me llama Analia y me dice, ¿te puede llamar? Y no sé, bueno, ¿viste las vueltas que hago en las chicas? ¡Ay, no, no! Bueno, sí. Y ahí empezaron. Y me llamó, porque en realidad ella me decía, dale una oportunidad, escúchalo hablar. Bueno, y teléfono. Mira, ¿quién no es de WhatsApp? Ya, la perdió. Cuando dijo que escuchó, la me dijo, sí, ya está. ¿Me escuchás hablar a Carlitos? Hoy por hoy una relación, yo creo que es todo por WhatsApp, ¿qué hacés? Ciertas relaciones, de ciertas generaciones. Claro, entonces, yo venía hace un tiempo ya sola, separada, entonces, dije a alguien que te llama por teléfono. Es mágico, chicos. Que te dice, hola, charlemos, y hablamos una hora por teléfono. Le escuchás la voz, le escuchás todo. ¿Trabajan juntos? ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Cómo se llevan? Porque el teatro de producir. Bueno, pero la producción no está tanto. Igual, pero estás en los ensayos, sí. Sí, está un poquito. No, no, bueno, yo estoy siempre. Claro, no dirigí ni nada. No, no, pero te das cuenta. Se mete, se mete. Pero estoy, 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 estoy porque, bueno, ustedes saben, porque siento, siento lo que pasa con el público, me gusta estar, no me gusta que me cuenten, y entonces, la verdad que me resulta fácil. Yo distancio toda la relación con ella, ¿no? No, no, no involucro nada y trato de hacer bastante... Y cuando se llega la noche a la casa, le dice, te equivocaste en esta o me gustaría que hicieras lo otro, es un... No, no, porque yo la verdad que a él lo respeto mucho y lo admiro mucho y lo siento recíproco. Entonces, los dos respetamos, o sea, podemos llegar a hablar, a decir, bueno, hoy pasó tal cosa, pero los dos tenemos un camino, él tiene un camino enorme y larguísimo y yo también trabajo desde hace mucho, entonces nos respetamos también lo que nos pasa y me parece que eso es la base de cualquier relación. ¿Es difícil producir ahora? Muy difícil, sería casi imposible. La verdad que la gente que produce teatro y cine, la verdad que hay que llevarlos al altar, digo yo, porque estamos en un momento muy crítico y lamentablemente lo nuestro es lo que la gente deja.